Música Música Y ese ritmo de negros, y ese ritmo sabroso, y ese ritmo festejo aquí. Y ese ritmo de negros, y ese ritmo sabroso, y ese ritmo festejo aquí. Dios no había nacido, cuando ese hielo lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo un negro. Dios no había nacido, cuando ese hielo lo hizo. Y ese ritmo sabroso, y ese ritmo festejo aquí. Y ese ritmo de negros, y ese ritmo sabroso, y ese ritmo festejo aquí. Y ese ritmo de negros, y ese ritmo sabroso, y ese ritmo festejo aquí. Lo hizo con los hiloas que ese gran señor Lo hizo con mucho arte Y ahora lo canto yo 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 Eso me Cuando yo era Cuando yo era pequeña Esa palma que se siente bien fuerte Eso es el jamming con cosas nuestras y son tentación Vamos a rasquearnos en la casa con este festejo Pa' toda la raza cajón Revienta cajón comisón Junto a cosas nuestras y no son tentación La nueva generación causando la sensación La nueva generación gozando con emoción Armando jarana siempre a la peruana Todos a gozar que todo es hasta mañana Dije a papá Pa' ustedes Le dije a papá Para papá Le dije a papá Para papá Fue cuando era pequeña, yo le dije a papá que pueda cantar, que pueda sonar, yo le dije a papá, yo quiero hacer como tú, le dije a papá. Yo quiero cantar, yo quiero tocar, le dije a papá, que no soy tan buena como eres tú, le dije a papá, que no soy tan buena como eres tú. Le dije a papá, que no soy tan buena como eres tú. Le dije a papá, que no soy tan buena como eres tú, le dije a papá, que no soy tan buena como eres tú. Le dije a papá, quiero ser como tú. Le dije a papá, le dije a papá, le dije a papá, le dije a papá. Le dije a papá, le dije a papá.